2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Mi nombre es Beatriz Berna Casilla, del área de matemática. Hoy vamos a comenzar con el tema de factorización de expresiones algebraicas. ¿Están listos? Síganme. Vamos a comenzar con lo que es el concepto de factorización. La factorización es el proceso inverso de la multiplicación, es decir, convertir un polinomio en una multiplicación. Vamos a ver los métodos de factorización. El primero, factor común, que engloza tres grandes grupos, que es el factor común monomio. El factor común monomio consiste en encontrar los coeficientes, es decir, la parte numeral, y las variables, es decir, las letras. Que se repiten en todo el polinomio, tomando como referencia el exponente, el menor exponente que vamos a tener. Bueno, ahora vamos a continuar con algunos ejercicios. Síganme. Vamos a aplicar ahora el concepto de factorización con un ejemplo. El ejemplo número uno. Vemos acá un polinomio que es un trinomio, donde tenemos que encontrar el factor común. ¿Ya? Entonces, para ello, revisamos los tres términos y encontramos el factor común que se repite. Para ello, entonces, tenemos X, que es el factor común. Tenemos que buscar ahora y expresarlo en multiplicación, ¿no? Entonces, un número o una letra multiplicada con la variable que me dé ADX va a ser A. También lo podría hacer de la siguiente manera. Tengo ADX, el primer término, y el factor común. Lo puedo simplificar y esto me va a dar el resultado A, que tenemos por acá también la misma, ¿no? El signo no va a variar, va a ser el signo. Más por más, más. Ahí está, ¿no? Vamos a continuar. El que le sigue va a ser B. B por X me va a dar B por X. También lo puedo hacer de la siguiente manera. B de X, donde tengo el segundo término y tengo el factor común. Igual, simplificamos y me da B. Me da el mismo resultado, ¿sí? Seguimos. Vamos a tener el signo menos, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes más o menos cómo va y ya pueden ir aplicándolo también. El siguiente término va a ser C. Ahí tenemos y este vendría a ser mi resultado, ¿sí? Si nosotros multiplicamos, me va a dar la misma expresión. Ahora, vamos a continuar con el otro concepto de lo que es el factor común. El factor común polinomio es aquel que vamos a extraer, ya no el monomio. Podemos extraer dos términos factores comunes, tres factores comunes, un polinomio vamos a obtener, ¿ya? Para ello, vamos a tener el ejemplo número uno. Este ejemplo número uno, vamos a ver cuántos términos tenemos. Contemos uno, dos y tres. En los tres términos que nosotros tenemos presentes por acá, vamos a sacar el factor común polinomio. Está clarito, ahí está, en X. X menos uno. Si podemos observar, en los tres. En los tres está, ¿ya? Y como sabemos que es convertirlo en una multiplicación, lo que me resta colocar aquí es dos M. Si yo dos M multiplico por esta expresión, me va a dar el primer término, ¿sí? Entonces, más tres N. Y, por último, menos uno. Miren, lo hemos expresado en multiplicación. Entonces, la factorización es expresar un polinomio en una multiplicación. Vamos a pasar ahora a lo que es el último caso de lo que es el factor común por agrupación de términos, que engloba el grupo de factor común, ¿ya? Entonces, agrupar términos. Vamos a aplicar ahí los dos casos, es decir, factor común monomio y factor común polinomio. Vamos a ver ahora. En este ejemplo, por ejemplo, podemos agrupar. Tenemos cuatro términos y podemos ir agrupándolos de dos en dos. De esta manera y de esta manera. Viendo que tenga factor común. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, tengo el factor común A. Y lo voy a expresar en multiplicación. X más Y. Ahí tenemos. Por otro lado, vamos a tener lo otro que estamos agrupando, el factor común B. Y lo que me está quedando es X más Y. Ahora se ha convertido en dos términos. En esos dos términos, el factor común polinomio vendría a ser X más Y. Y lo que me queda es A más B. Y, muy bien, ya lo hemos expresado en multiplicación. Vamos a continuar ahora con el otro grupo de factorización de binomios. Para ello, vamos a ver primero lo que es la diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados, la característica principal es que los dos términos tengan sus raíces cuadradas perfectas y estén entrelazados con el signo negativo. Para ello, vamos a resolver este ejemplo que tenemos por acá y tiene que cumplir las condiciones. Una de las condiciones dice que tiene que tener raíces cuadradas perfectas. Entonces, copio tal y como está. Aquí es a la sexta y Y a la sexta y 49. Saco su raíz cuadrada que vendría a ser 5, su raíz cuadrada que vendría a ser 3 y raíz cuadrada 3. ¿Cómo comprueban si el exponente está bien? Bien, hemos extraído bien la raíz cuadrada. Sabemos que el índice de la raíz es 2. Entonces, 2 por 3 es 6. 3 por 2 es 6. Ahí está. Entonces, así pueden verificar ustedes. Y la raíz cuadrada vendría a ser 7. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que conformar la conjugada de este término. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a abrir dos paréntesis. El primer resultado va a tener 5X al cubo, Y al cubo, con positivo, porque estamos trabajando conjugadas. Entonces, tenemos 7. Abrimos nuevamente 5X al cubo, Y al cubo, menos 7. ¿Sí? Entonces, su conjugada había sido ese resultado. Si nosotros queremos verificar este resultado, si está correcto, podemos empezar a multiplicar como ya sabemos. Seguimos. Vamos a continuar con el otro ejemplo, el ejemplo número 2, factorizar. ¿Ya? Entonces, revisamos también que sean dos términos. Ahí están los dos términos. Y vamos a sacar su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de ambos. Entonces, 2N más 4. Observamos que el exponente tenemos factor común. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a factorizar. El factor común, 2, y me está quedando N, y me estaría quedando acá 2. ¿Sí? 2 por N, 2N. Más por más, más. 2 por 2, 4. Y continuamos. Vamos a hacer una estrategia matemática. Vamos a aplicar esta estrategia y vamos a colocar todo esto como potencia. Y va a salir, ¿no? Sale con X, N más 2. Su raíz cuadrada. Y lo mismo vamos a hacer por acá. Y. Y tenemos 2N menos 6. Tenemos raíz de Y. Factorizamos de la misma manera. Vamos a tener 2N, 3. 3 por 2, 6. 2 por 1, 2N. Y de la misma manera, vamos a hacer ese artificio. Vamos a colocar acá N menos 3. Y vamos a colocar, ahí por ahí. A ver, vamos a ver. N menos 3. Ahí tenemos. Y esto es al cuadrado. Y sale de la raíz. Entonces tenemos Y, N menos 3. Ahí está. Está saliendo de la raíz. Aquí un poquito. Tenemos N menos 3. Ahí está. Y vamos a colocar su resultado como conjugadas. Y conjugamos. Tenemos primer resultado, X, N más 2. Y tenemos el otro resultado que vendría a ser Y, N menos 3. Ahí está. Con positivo y su otra conjugada que vendría a ser X, N más 2, menos Y, N menos 3. Ahí tenemos los dos resultados. Aquí, tal vez no se nota muy bien. Bueno, aquí está nuestro resultado. Vamos a ver ahora la suma y diferencia de cubos perfectos. Para ello, tenemos que saber que son dos términos. Pueden estar entrelazados con el signo positivo o con el signo negativo. Pero tienen que tener raíces cúbicas perfectas. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a tener y lo vamos a aplicar en el primer ejemplo. Este ejemplo vamos a extraer ahora, ya no raíz cuadrada. Raíz cúbica es lo que vamos a sacar. De los términos que vamos a tener. Raíz cúbica de 27 al cubo. Entonces, la raíz cúbica vendría a ser 3 y de al cubo vendría a ser A. Tenemos aquí, por este lado, raíz cúbica de 1. Su raíz cúbica vendría a ser 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo vamos a expresar en multiplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es el primer resultado y este es el segundo resultado. ¿Ya? Y lo vamos a ver por acá, aquí no me alcanza, ahí lo vamos a colocar. Igual vamos a colocar. Es con signo positivo, entonces esta fórmula vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, me dice, primero y segundo resultado, vamos a colocarlo de esta manera, más el segundo resultado. Ahí está. Primero y segundo, dice. Primero y segundo. Vamos a abrir ahora un corchete porque va a haber choque, ¿sí? Y vamos a colocar paréntesis. Primer resultado, dice. Entonces, el primer resultado es 3a elevado al cuadrado, menos el primero por el segundo, el primero por el segundo es 3a, por el segundo que vendría a ser 1, más el segundo término, el segundo al cuadrado y cerramos corchete. Ahora, está con doble signo de agrupación, entonces lo que vamos a hacer, vamos a extraer ese signo de agrupación y solamente lo vamos a dejar en paréntesis. ¿Ya? Muy bien, ustedes saben desarrollar esta potencia. 3 por 3, 9a al cuadrado. Menos. El término central de acá se multiplica, entonces vamos a multiplicar 3 por 1, 3, 3a, más 1 por 1 me daría 1. Ahí tenemos. Ya lo hemos expresado en una multiplicación. Bueno, queridos estudiantes, ese ha sido el tema de factorización. Para reforzar tu aprendizaje, no te olvides revisar el texto del Ministerio de Educación. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.